...NSC. Te ordeno que extraigas ese chip de datos de IA y lo retires definitivamente. No quiero. No quieres que yo... ¡Extrae el chip ahora, comandante! Por favor. No quiero. Dame ese chip. Hay que detener al didacta. Si no lo haces tú, lo haré yo. Te ordeno que renuncies. ¡A esa IA! No, señor. Comandante, ¡arreste a ese hombre! Capitán. ¡Arréstelo! Capitán. Comunica a la tierra que habrá problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí. Capitán. ¡Gracias! ¡Gracias!